¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy estamos aquí en Ginebra en Suiza para la edición número 87 del Auto Show de Ginebra, uno de los más importantes del mundo y que a diferencia de los que pasan en Frankfurt y en París que se alternan año con año. Aquí en Ginebra todos los años tenemos la edición del Auto Show, así que vamos a entrar aquí al Palexpo que está justo al lado del aeropuerto para ver todas las novedades del Auto Show Ginebra 2017. Bueno, ya estamos dentro aquí del Palexpo y para sorpresa la seguridad no es tan estricta como pasa en otros Auto Shows como Nueva York, como en Detroit, así que entramos y tenemos aquí el placer de ser uno de los primeros a entrar y aquí encontramos la exposición de Cadillac que sigue en su lucha, en su esfuerzo por convertirse en una marca global. Aquí tenemos el City 6, la Escalade, el prototipo escala ahí al fondo que ha estado siendo mostrado también en todos los Auto Shows del mundo. Chevrolet también tiene presencia aquí con el Corvette Grand Sport y el Camaro y las Pickup Silverado que en Europa las Pickup no son tan comunes como en Estados Unidos, pero aquí las tenemos también en el Auto Show de Ginebra. Hyundai si tiene una presencia muy grande aquí en Europa y aquí tiene todos los modelos que si acaso cambian de nombre para el mercado de Estados Unidos como el i10, es i20, en Estados Unidos se llevan otra nomenclatura y aquí tenemos el nuevo IONIQ que es el plug-in hybrid, el hybrid y el totalmente eléctrico. Aunque este de acá del fondo en realidad es un prototipo, tenemos otra la i30 Wagon y vamos a aprovechar aquí la presencia de Lamborghini que tiene el huracán y este es el huracán performante, la nueva versión que vino a presentar aquí en Ginebra Lamborghini, un auto con motor de 10 cilindros, 5.2 litros, 640 caballos de fuerza y ese color anaranjado mate. Espectaculares los Lamborghini aquí en el Auto Show de Ginebra y aquí cruzamos y nos encontramos el stand de Porsche que tuvo su conferencia de prensa ayer cuando aquí había una gran cantidad de prensa del mundo y tenemos el Panamera Gran Turismo que es una nueva versión de este auto que en algún momento fue quizá algo controversial, por ser un sedán de cuatro puertas cuando lanzó inicialmente, pero ahora con estas nuevas versiones se hace incluso más popular. Este Sport Gran Turismo de Panamera en realidad es casi como un Station Wagon, el Panamera original y por lo cual fue muy criticado desde la parte trasera del que era el Coupé digamos, en una forma que no era la más agraciada del mundo ahora, con este se distingue el estilo de Porsche, sin ninguna duda, pero un poco más estilizado y el interior como vemos allá, uno de los especialistas probando todos los sistemas, espectacular como siempre. En el Carmel, en una porcentaje de ti, bueno, vamos a ver, aquí tenemos la Cayenne Plug-in Hybrid, y vamos a cruzar aquí a Audi que tiene como una de las novedades principales aquí un prototipo de la Audi Q8, la SUV más grande, y Audi en los últimos años ha tenido un gran éxito en Estados Unidos, una vez más fue nombrado por Consumer Reports recientemente como la marca más recomendada para todo el mercado, y aquí están algunas de las razones por las cuales ha ganado tanto reconocimiento en los últimos tiempos, este es un prototipo de cómo podría ser la evolución de esta SUV, la SUV más grande que produce Audi, mucho más agresivo el estilo, las ruedas, el color, pero acá tenemos una variante, el convertible de A5, y este RS5 que lo vimos en Los Ángeles el año pasado, y ahora tiene su debut europeo aquí en Ginebra. Para los que todavía no estaban al tanto, el grupo Ducati, las motocicletas de Ducati ahora son parte también de Audi, y por lo tanto el grupo Volkswagen. También del grupo Volkswagen, pero de la división de super lujo Bentley, aquí con la Ventaiga Continental Sup Spider Sport, y este que es uno de los prototipos EXP-12 de Bentley, y aquí Appliance por el modelo más grande de la marca británica. Aquí en Ginebra siempre se presentan autos de super lujo, autos exóticos como este Koenisek, Reguera, autos super exclusivos, de los cuales se producen apenas unas unidades y prácticamente a pedido. Aquí tenemos las características específicas de este modelo, 1500 caballos de fuerza, 0 a 400 kilómetros en 20 segundos. Seguimos aquí en el área del grupo Volkswagen y aquí la marca Skoda, de la cual se rumoró el año pasado que llegaría a Estados Unidos, lo han negado aquí los principales ejecutivos del grupo Volkswagen, simplemente seguirá haciendo sus operaciones aquí en Europa, aunque sí es posible que intente entrar a mercados como de Sudamérica, de la India y otras partes del mundo. ItalDesign, esta marca de diseño italiana es Tarte también del grupo Volkswagen y aquí nos presenta este 01, un auto super deportivo que ha llamado muchísimo la atención aquí en el Auto Show de Ginebra. Por ahora estos autos son prototipos, aunque están completamente siguiendo todas las normativas, por lo cual pueden ser vendidos eventualmente a algún comprador, que aquí en el Auto Show de Ginebra vienen muchos multimillonarios de Rusia ya, de los semiratos ahora definidos. Y aquí una de las cosas más espectaculares que hemos visto, esto es el Airbus Pop-Up. Este es un auto, como están viendo allá arriba tiene un drone, o cuatro drones en realidad, y se acopla a esta cabina que va sobre esta plataforma en las ruedas y eventualmente lo levanta y lo puede llevar al ocupante, al destino que quiera, por tierra o por aire. Algo realmente espectacular, este concepto de movilidad urbana puede parecer de ciencia ficción, pero todo este aparato que vemos acá en realidad funciona perfectamente, es diseñado por la firma de aeronáutica Airbus en colaboración con ItalDesign, esta marca del grupo Volkswagen. Allá al fondo la marca SEAT, española también del grupo Volkswagen y aquí la marca principal, el grupo Golf R, todas las variantes del Golf R, el Volkswagen Beetle que sigue produciéndose en México para todo el mundo, modelos específicos para el mercado de Europa. Este es el Aeron R, este es un auto sedán que va a debutar en el mercado de Estados Unidos el año próximo y se presenta aquí por primera vez en el Auto Show de Ginebra. El IQ E-Bus que ya habíamos visto también en Los Ángeles, en Detroit, parte de la nueva estrategia de Volkswagen para pasar de lo que fue el escándalo de diésel a vehículos eléctricos, híbridos, bueno por supuesto todavía los de motor de combustión interna, pero eventualmente Volkswagen dice que va a tener para el año 2025 la mayoría de sus autos van a tener algún componente eléctrico.